La tormenta tropical de Grey se localizó esta mañana al este de Jamaica. Se prevé siga su rumbo sobre el mar Caribe y es muy probable que entre la noche del día miércoles a madrugada del día jueves esté impactando la península de Yucatán. Posteriormente estaría emergiendo el Golfo de México y se prevé que nuevamente tenga un impacto en territorio mexicano entre lo que sería la noche del viernes a madrugada del sábado, principalmente entre lo que sería el sur de Tamaulipas y norte de Veracruz. Ante esta situación se recomienda a la población veracruzana desde la cuenca del Pánuco hasta la cuenca del Camargo-Taxla tomar todas las medidas pertinentes ante el incremento significativo del potencial de lluvias, ya que se prevén lluvias puntuales de 75 a 150 milímetros y mayores a estas. Asimismo, en la zona de impacto no se descarta viento arrachado mayor a los 100-120 kilómetros por hora. Ante esta situación hay que estar muy atentos en los niveles de los ríos de respuesta rápida, especialmente como ya mencioné, desde la cuenca del Pánuco hasta la cuenca del Camargo-Taxla. La Conagua se mantendrá en monitoreo de este método. ¡Gracias!